Música También aprendí que las masas densas, 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 monoespecíficas, una sola especie, y coetánea de la misma edad, es lo que hacen que progresen los incendios enormemente. Y he dicho masa densas, monoespecíficas y coetáneas. Yo he dicho pinos, masa densas, ¿por qué? Porque si hay un mato oral, lo que hay, denso, monoespecífico y coetáneo, también. Pero ¿qué ocurre? Que lo único que es coetáneo es lo que el hombre ha introducido. Lo demás no suele ser coetáneo, suele ser variado. Y si el hombre lo ha introducido como coetáneo, son las formaciones de repoblación. Estas cosas hay que cogerlas. Primero, realizar si fuese necesario, trabajos de ingeniería para evitar grandes desastres erosivos. Ahí no me meto. Pero yo considero que en un momento determinado, que lo hemos hablado antes, que si hay que poner mantas orgánicas, si hay que poner caballones, eso hay que gastarse dinero en ese sentido. Ese es un dinero bien gastado. Eso hacerlo sí. Segundo, dejar que se recupere la vegetación natural antes de iniciar la tabor de plantación. Si se hace de otra forma, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Qué ocurre? Que el ciudadano debe comprender la necesidad de optimizar los gastos, optimizar, sin reducir los costes en inversiones económicas, de lo que me refiero. Si nos dan 10.000 euros, pues en vez de repoblar, pongo ese dique de contención, o eso pongo esa marca de plan y te lo meto lo que sea. Yo no digo que perdamos lo que nos llegue, jamás. O sea, es que si nos llega dinero, bienvenido, ¿eh? Pero ese dinero vamos a optimizarlo. Porque si no lo optimizamos, entonces va mal. Estamos en un momento de crisis que encima si no lo optimizas, yo quiero lo mismo, ¿para gastar otra vez? No, yo quiero para optimizar el tema. Dejar la madera quemada y utilizarla si es posible para evitar problemas de tipo erosico. Eso es así de sencillo. No tenéis que aprender hoy más. No tenéis que aprender hoy más. Tres cosas. ¿Y qué es lo que nunca hay que hacer? Nunca hay que hacer esto. Nunca hay que llevar a cabo inversiones económicas estrellas ni dar propaganda excesiva de la inversión contra el incendio. Lo he dicho antes. Tú no puedes decir que a los tres meses del incendio has invertido un millón y medio de euros en 200 hectáreas. Lo siento, pero no. Tú no puedes decir eso. Porque la gente entonces ve y se anda en cenes cuando anda en cenes un duro. Y resulta que hemos quemado las 200 hectáreas, las cuatro matas y más por ahí. Porque los 200 hectáreas, no, son mucho graciarias. Y me dais un millón y medio de euros. Esa noticia es ideal, ¿eh? No es mía. Un millón y medio de euros. ¿Por qué no hay que hacer eso? Porque la población no debe interpretar nunca que el incendio es fuente de ingresos económicos. Jamás, jamás. Y se acostumbra que estas inversiones deben realizarse en acciones de prevención y ser fuentes en acciones de prevención económica y generación de empleo. Qué pena no haber con 18 millones y medio de euros hace unos meses. Si hubieran que no haber dos puestos de trabajo. manipulando esas plantas aromáticas que estáis diciendo, creando esas pequeñas empresas que pueden dar salida, que no los hace mucha gente porque ven inconvenientes más que realidades. Incitiendo en una especie de pequeños préstamos que puedan dar. Eso sería lo real. No a las grandes inversiones económicas. No a realizar ninguna plantación rápida en el lugar donde existe un matorral. Si tenemos el matorral aquí ya, ¿para qué empezamos a plantar en el hoyo? Jamás hacer eso. No hacer eso. Nunca. Deja que el matorral crezca. Deja el matorral que empiece a tirar. A ver qué ocurre. Estamos gastando y vamos a gastar. Claro, así me gasto el millón y medio de euros mañana mismo. Hacer hoyo. Venga, miles de hoyo. Pues el tema. Por supuesto, no retirar la madera que también cuesta dinero. Que también cuesta dinero. Pero si no dejarla, porque si le quitas la madera de aquí, imagínate la erosión de esta madera. Va a costar más dejarla y hacer una faja. Los de ecología, que han hecho un trabajo con los del Parque Nacional. Venga, hay técnicos. ¿Qué no me acuerdo cómo se llama el técnico? Joaquín, ¿puede ser? Javier Navarro. Javier Navarro. Javier Navarro. Javier Navarro y la gente de ecología han hecho un estudio de qué vale hacer una restauración tradicional, tirando la madera y tal, o dejando la madera. Y es mucho más barata, dejando la madera.